No está el goleador, mi querido Hugo, Schick no va a estar presente, hizo el viaje, pero no va a estar dentro del territorio. Sí, hay dudas acerca de su continuidad, porque se establece, mientras vemos ahí la ceremonia de volado, que si en algún momento Lewandowski, que tiene contrato por un año más, pero ya anunció que no quiere seguir en el conjunto del Bayern Munich, abandonar a esta institución podría ser justamente Patrick Schick, el segundo mejor goleador, quien lo reemplace. Así es que por todas estas circunstancias, ni siquiera el viaje hizo el seleccionado checo. A Donaí Escobedo, mi querido Nacho Alba, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos para ti y para todos los amigos de TUDN. Pues sí, ahí está el gran Rudi Feller, es el hombre que va a dar la patada inaugural, uno de los que va a dar la patada inaugural. Y ahí lo vemos a este mundialista en México, 1986, y lo recordamos perfectamente, letal en la delantera el gran Rudi Feller. Es un ambiente inmejorable. No sé si alcance a llenarse, pero va a estar muy cerca del lleno el Estadio Nemesio 10 en esta noche de partido amistoso internacional. Rudi Feller, Anselmo, es director general deportivo de esta escuadra del Bayern Leverkusen, y también está presente ahí en la patada inicial el presidente de la empresa de Bayern Latinoamérica, Arturo Sánchez. Ahí están los dos sobre el terreno de juego y este recuerdo, por supuesto, del mítico, del histórico Rudi Feller, Raúl. Sí, que fue un momento muy especial, Anselmo, el fin de semana, en la última aparición del equipo de la Bundesliga, porque fue su despedida prácticamente una vida entera. Su última etapa como futbolista fue con Leverkusen y después empezó como director deportivo, y ahí se mantuvo, salvo una breve etapa como técnico de la selección de Alemania.